A ver niños y niñas, ya siéntense que ya va a empezar la clase. Romina Alvarado, siéntese por favor señorita. Siempre está de lingo, de lingo usted. A ver, siéntense, les voy a pasar lista. Alcen la mano y por favor dejan presente. Romina Alvarado, claro que sí vino y está comadreando otra vez. Marisela Medina, Gabriela Conday, Mandy, como que Mandy no vino. Esa niña, la semana pasada tampoco vino. Aida Imai, Angélica Moreno, Judy Panza. Aida Imai, Gabriel Arenas, no ha llegado. Le vamos a poner una falta. Alfredo Abeas, si vino, raro nunca falta. Es Nadiana Salinas, ahí está, muy bien. Ani de Almares, también vino. Yopita Kogo, no vino. O no ha llegado. Bueno, vamos a ver si llega. Sergio Pinto, si vino. Yobi Emi, si vino. Camila Andrea Vallejos, Romanelli. ¿Está o no está? Levanten la mano y diga, pues siente más fuerte, señorita. Angie Lorena, también ahí está. Ramón Almanza, también. Romina Santelmo, bien. Winona Whispers, ok. Si vino, qué bueno que ella no está enferma, señorita. Jimena Jaramillo. Otra que llega tarde. Adam Bomb. Este señor ya casi ni viene. Pero de chirpado llegó, qué raro. ST7. Otro que no vino. Diana Encarnación, muy bien. Siempre viene, muy bien, señorita. María López. Ahí está también. Brian Pedrosa. Vino. Yellow Sun. También vino. Y Vanessa Ordoño. Ya llegó. Muy bien. Bueno, a ver, niños. Niños y niñas, por favor, siéntense. Y María López. Y Yellow Sun. Ya dejen de comadrear, por favor. Siéntense, niñas. Sí, sí. No vamos a empezar la clase hasta que todos estén callados. Bueno. Bueno, niños. Pues, en esta clase vamos a repasar otra vez el alfabeto en inglés. Ya sé que todos se lo saben. Ya sé. Pero lo vamos a repasar porque en el último examen solo la mitad lo tuvieron bien. Así que, bueno, en esta clase vamos a pronunciarlo. Muy bien, comencemos. Comencemos. A, B, C, D. Muy bien. E, F, G, H, I, J, K, L, 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 M. We're getting M. M, M, N, N, O, 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 O. No, O. O, O, V, P, 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 P. P, Q, R, 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 S, 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 T, 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 T. Muy bien. D U Como cuando les da asco algo U V Estoy hablando de esta V, no de la V V V Double U Double U Parece que son dos palabras Pero solo estamos diciendo Doble U Double U X X Y Y Abre la boca señorita Y Y bueno La última Z Set 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 Muy bien Y Bueno ya sé que estuvo un poquito fácil Entonces ahorita Les voy a poner unas palabras Y voy a nombrar A algunos de ustedes Para que pasen al frente Si Y la pronuncien Quedó claro Así que mientras quédense en sus lugares Nada de hacer Nada de levantarse de sus sillas Por favor Voy a salir un momentito del salón Así que Angélica Angélica Moreno Se va a quedar encargada De ustedes Así que Menlos Anotas Angélica El que se levante Le pones un tachistito Y a ese es al que le vamos a bajar Un punto en el examen Sí Cuando regreso niños Muy bien niños ¿Quién se levantó? Nadie Bueno Así como están ahorita todos sentaditos y calladitos La primera que le va a pasar Va a ser Vamos a ver Que pase De Jimena Jaramillo Y usted señorita La primera palabra Que va a pronunciarle A sus compañeros Déjame buscar Valdemos de las palabras La primera palabra es A S M R Muy bien Muy fácil No Pronunciarla R La R R Ok Neños Dejen de burlarse de su compañera Una vez más por favor A Sí S M M R Muy bien Muy bien Lo hizo Muy bien Bien La siguiente palabra La va a pasar a pronunciar El muchachito que se estaba hurlando De su compañera A ver Le va a pasar Usted señor Alfredo La vez Y usted Nos va a pronunciar La palabra Dormir Sí ¿Qué dijo Otra vez señor Otra vez Abra más la boca Ajá S S Sleep No Sleep S Empie a pronunciar Desde la S S No Sleep No Muy bien Bueno No lo hizo tan mal Pero hay que estar Segurlando De su compañera A ver La siguiente Personita que le va a pasar Es María López Usted Va a pronunciar La palabra Comer En inglés Claro Se comienza Con la E ¿Cómo se dice En inglés La E? I Ok Entonces No La No No se pronuncia Le seguiría La T Bien Eat 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 La T Esto va para todos Cuando pronuncien La T Traten de que suene Un poquito Explosiva No Eat Bueno También Se entiende Pero Se la pueden Decir un poquito Más Así Sonaría Más Más Mejor Muy bien Señorita Debe de De practicar Más Las vocales Le recomiendo Eso Y Vamos a ver Quien más Le va a pasar Que pase Gabriela Conde Pase Señorita Que nos tocó Todo su tiempo Usted Va a pronunciar La palabra Cama Si Cama ¿Cómo se dice En inglés? Cama Señorita No lo puedo creer A ver Niños Que a alguien Le ayude ¿Cómo se dice Cama En inglés? Bueno No ¿Cómo se dice Cama? Claro Bet Ok Entonces Pues a usted Le vamos a tener Que quitar Un punto Porque no se la Supo Señorita Y vaya Y abriéndose El vocabulario Por favor A ver Ahora Le va a pasar Sergio Pinto Señor Pase al frente Por favor Y usted Nos va Pronunciar Esta palabra Que es un poquito Larga La palabra Es Relajación Exacto Acuérdese De cómo se dice Relajación Venía en las copias De la tarea Así es que la hizo Sí Relaxation Muy bien Muy bien Relax 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 Ok Relaxation Relaxation Bueno Sí Pero Cuando lo pronuncie Procure que se escuche Re No Re Relaxation Exacto Muy bien Puede pasar A su lugar Y bueno La siguiente persona Va a ser Que le pase Romina Santelmo Ya dejo Ya dejo De platicar Pase Por favor Y Usted Va a Pronunciar La palabra Insomnio En inglés Esta Esta super fácil Señorita La pisa Que le pusimos La más difícil Muy bien La estoy esperando Insomnio Insomnio En inglés No se la Sable Señor Insomnia Claro Es una palabra Muy similar A la del español Insomnio Solo que La O Se cambia Por Como si Pronunciara Una A Insomnia Muy bien Bueno Le voy a poner Medio punto Porque aquí El señor Se la Pasó Y La siguiente Palabra La va a Pronunciar La señorita Vanessa Orduño Muy bien Esta lista La palabra Es Como Quedarse Dormido La acción De estar Dormido Bien Le voy a poner Aquí la palabra Si Pronunciarla Ajá Es una A Comienza con una A Pero no No estamos Hablando De De la misma Que pronunció Hace un ratito Su compañera Tiene una A Al inicio Y la A ¿Cómo se pronuncia? A Bueno Si Tienes razón Pero en esta palabra No se pronuncia Como A Sleep Se pronuncia Asleep Asleep Si Como cuando Alguien dice Fall Asleep Es como Quedarse Dormido Si Pero no Es exactamente El verbo Sleep Si Muy bien Bueno Se la vamos a pasar Señorita Y que ahora Le pase Nadia Salinas Salinas Que no Entregó La tarea Del martes Pero bueno A ver Señorita Usted Va a pronunciar La palabra Sonido En inglés Como se dice Sonido Muy bien Sound 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 Vamos a tener Que practicar Más palabras Con la S Porque Todos La están Pronunciando De diferentes Maneras Sound Sound Ok La siguiente Palabra La va a pasar A Pronunciar La señorita Mandy Ah Mandy No vino Ok Que pasa Entonces Jupiter Acobó Ya llegó O no No vino Bueno De nada Le pongo Aquí su falta Que no vino La señorita No se presentó Nuevamente ¿Alguien sabe Qué le pasó? Bueno A lo mejor Se le pegaron Las cobijas Entonces Que pase Yellow Sound Ok Usted Señorita Va a pronunciar La palabra Susurros Si Es plural No es susurro Es Susurros Si Whispers 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 Muy bien La tenía Roselita Señorita A ver Y ya La última Palabra Para que todos Salgan al Recueron Ya sé Que ya va a sonar En unos 10 minutitos A ver Vamos a ver Qué no ha pasado Que haya venido A ser La señorita Camila Andrea Vallejos Romanelli Pasele Ustedes Va a pronunciar La palabra Suave Suave Está fácil ¿No? Soft Soft Si Muy bien Bueno Niños Pues Antes de que Se salgan Al recreo Anótenme La tarea Y La tarea Para todos Va a ser Dale Like A este Video Dejar Su comentario Y si no Se han suscrito Suscribirse Muy bien Niños Bueno Ya pueden Salir Pero sin Correr Por favor Sin correr Y Bueno Los veo Los veo Mañana En la siguiente Clase Si Si Todos Me tienen Que hacer Esa tarea Ya les Sigue Bueno Ya pueden Salir Si